¡Abranse todas las puertas de la infamia! Están detenidos en ese extraño puente que hay Y el regal de la vida Y el comienzo de la muerte Están detenidos en el mundo Los malos sonidos en la infamia Seleccionó tu mente No hay palabras que no se diferencian Cuando la muerte está en tu cabeza Todos están viendo la tragedia del mundo Los malos sonidos en la infamia Están en tu cabeza Tuve que el violencia La humanidad es tuyo Pero todos están viendo la tragedia del mundo ¡Abranse todas las puertas de la infamia! ¡Abranse todas las puertas de la infamia! ¡AssFS para que veremos! ¡Hendas todas las puertas de mi nivel! ¡En Dios correo! ¡Abranse todas las puertas de mi cabeza! And would you let me see what's left inside your heart You let me fly over your sky with blinds on my eyes Make me believe, make me believe You let me see what's left inside your heart You let me see what's left inside your heart You let me see what's left inside your heart Hey, do you read? You're hanging on my back Everything's too relevant when shit's filling from your mouth So I'll put you very soon to take over the world It doesn't really matter who's the one like the door Your mouth is full of buckets, they can't do right away The worst thing made of difference when I'm worn inside your head Everybody's watching the tragedy in the world Already came so tell me if there's nothing on your door There's a new violence, a human state, your choice But everybody's watching the tragedy in the world